continuamos entonces con lo acaecido a la muerte del papa pio 12 este número 484 de la revista quiesa viva lleva por título graves razones de estado está el cardenal siri porque porque quien fue elegido realmente hermanas a la muerte del papa pio 12 había sido el cardenal siri giuseppe siri que era el que incluso el papa pio 12 había señalado como urgente para continuar en el cargo papal dado lo que se estaba viviendo el asedio de las potencias que ya estaban bajo el imperio de la masonería y que pugnaban por hacer torcer la mano digamos así al papa de la iglesia católica para ir introduciendo cambios en la doctrina en orden a establecer el nuevo orden mundial que ya estaba en marcha ya estaba diseñado lo que hoy nosotros estamos viendo queridas hermanas ya fue había sido planeado minuciosamente mucho tiempo atrás y en este momento de entre la guerra entre la última guerra y la posguerra lo que se deseaban las potencias mundiales ya infiltradas por la masonería lo que querían era esto que la iglesia católica acompañará los nuevos paradigmas que lamentablemente se han ido imponiendo justamente por haber privado a la iglesia de un papa verdadero el cardenal siri entonces había sido elegido en el cónclave a la muerte del papa pio 12 pero algo sucedió lo van a ver detallado en este número el 484 la elección entonces había sido anunciada había salido humo blanco eso está registrado por las cámaras de televisión los vídeos de esa de esa época las filmaciones de esa época pero misteriosamente nadie salió al balcón incluso se había dado en la radio y televisión habían había habido un comunicado de la radio vaticana diciendo que había un huevo blanco y que había sido electo un papa y no se presentó nadie lo mismo medios internacionales habían difundido la noticia pero media hora más tarde de esa fumata bianca ocurre una desmentida como que había habido un error entre comillas y recién 48 horas más tarde es que sale al balcón vaticano nada menos que roncal y juan 23 ángelo roncal y apareció súbitamente como el papa electo esto tenemos que saber hermanas que en la historia de la iglesia hubo muchas veces estos 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 sucesos de elecciones elecciones fallidas suplantaciones la más terrible fue durante el sisma de occidente que duró 40 años y que creó cuatro antipapas había cuatro que se decían al mismo tiempo este terrible como si fueran papas válidos esto ha ocurrido en la historia varias veces pero en esta vez esta vez fue en terrible las consecuencias porque la iglesia católica junto con su pontífice legítimo que había sido siri fue arrancada de las estructuras visibles y confinada al desierto literalmente todo lo que se llama la estructura de mandos fue tomada por juan 23 y toda la gente que empezó a ir a promover hasta la llegada del siguiente pseudo papa pablo sexto terrible esa figura esta esta este impedimento al cardenal siri para asumir su cátedra la cátedra de pedro fue sostenida en el tiempo incluso cuando en los conclaves siguientes los cardenales quisieron de hecho eligieron dos veces más a siri que estaba vivo todavía sin embargo siempre era relegado o una fuerza se imponía en las amenazas que recibían quienes habían elegido a siri y el mismo cardenal siri tenían gravísimas amenazas no sobre su persona exactamente no solamente no sobre su persona eso sería lo de menos sino que como escucharán enseguida las amenazas gravísimas recaían sobre todo el cuerpo cristiano comenzar retomar mejor dicho las persecuciones cristianas igual que lo que había sucedido detrás de la cortina de hierro iban a extender esas mismas persecuciones por todas partes testimonios que acreditan que esto fue lo que sucedió que había amenazas gravísimas tenemos un primer testimonio antes del fin de la primera guerra en el escritor George Wells que publicó un libro que se llama Cruz Ansata Cruz Ansata en la cual en el cual propugnaba abiertamente la destrucción del Vaticano así nomás porque denunciaba este autor a Pío XII al Papa Pío XII como un claro aliado del eje nazi fascista y que por lo tanto lo que debían hacer era bombardear Roma directamente los poderes mundiales intimidaban al Papa Pío XII con una bomba nuclear sobre el Vaticano ya desde 1949 intentaban estas intimidaciones para forzar un cambio en la enseñanza de la Iglesia que como ya dije obstaculizaba el emergente gobierno mundial anticristo anticristiano y hay una nota interesante debo debo introducir una nota interesante que me la hizo conocer un anciano ya fallecido que pertenecía a la acción católica en la Argentina porque en esta época muchos católicos adultos en la Argentina estaban al corriente de esta situación se sabía como estaban operando sobre el Papa Pío XII se sabían las maniobras de esas potencias mundiales y había serios rumores de que se estudiaba la posibilidad de mudar la curia romana en pleno a Buenos Aires este era un rumor que corría entre los miembros de la acción católica los mayores de la acción católica proyectos de mural de la curia vaticana a Buenos Aires justamente para darle aire y libertad al Papa Pío XII incluso hermanas el Papa Pío XII había dejado por escrito que si él llegaba a ser tomado prisionero él iba inmediatamente a renunciar a papado y todos debían reunirse los cardenales debían reunirse fuera de Roma inmediatamente y elegir un sucesor pero no en Roma así estaba la situación tan grave primer entonces testimonio que ya figuraba por escrito en este libro que acabo de mencionar otro testimonio el de Abro Manhattan otro escritor rabiosamente anticatólico que directamente lanzó una amenaza pública contra el Papa diciendo que la Iglesia católica debería tener presente escuchen bien que no sólo pone en peligro la vida de innumerables millones de personas sino incluso su propia existencia ¿por qué? si no se adhería a los nuevos a las nuevas corrientes de pensamiento tenían que saber que se enfrentaban a su propia destrucción y sigue diciendo este autor en las páginas 418 a 420 de su libro las bombas atómicas que en pocos segundos han borrado a Hiroshima y Nagasaki de la faz de la tierra y han puesto de rodillas al Japón deberían ser una advertencia para todas estas fuerzas que se ocupan del futuro de la humanidad y dice la iglesia católica no sería una excepción y como todas las otras instituciones del mundo debería prestar atención a esta advertencia y acompañando el espíritu del siglo 20 debería buscar una nueva senda clarísimo era necesario hacer un cambio en la enseñanza y en la moral y en todo para acompañar el emergente nuevo orden mundial otro testimonio otra escritora una esotérica testimonio de Alice Bailey es una alta sacerdotisa muy conocida en el mundo de la New Age que hablaba exactamente de cómo las potencias mundiales han buscado aterrorizar secretamente a la iglesia con sus armas nucleares lo dijo exactamente como la bomba atómica que pertenecía a las Naciones Unidas para su uso como también una acción digamos así disuasiva disuasiva para los que se opusieran a los nuevos rumbos otro testimonio tenemos para mostrar que realmente existían estas amenazas cruzo recurriendo a artefactos nucleares la publicación de la cantidad de ensayos nucleares explosiones nucleares producidos durante los 18 días que fueron entre la muerte del papa pio 12 9 de octubre y el triunfo de las fuerzas mazónicas en el cónclave que hizo elegir a Roncalli Juan 23 en ese periodo de 18 días según verán ustedes publicados todos los los ensayos nucleares que se han hecho en esos días en ese periodo allí se concentraron la mayor cantidad de test nucleares que en otro momento de la historia solo superado por otro periodo que no ha sido casual durante el inicio en 1962 del concilio Vaticano segundo fue impresionante la cantidad de test nucleares que se realizaban mientras estaban reunidos los padres conciliares como forzando forzando a tomar determinaciones y cambios en la doctrina como evidentemente lo hicieron muy interesante todo este número sobre todo sé que hay varones que escuchan van a escuchar así que les va a encantar este número porque tiene todo documentado la cantidad de ensayos nucleares que se han hecho quiénes dónde de qué de qué porte fueron en fin durante entonces las sesiones del concilio Vaticano segundo también se hicieron cantidad de estos test nucleares todas amenazas seguimos pasando van a ver ustedes en detalle cómo el cardenal siri fue obligado a dimitir siempre siempre que se lo se lo elegía porque todavía había algunos cardenales que tenían alguna conciencia y trataban de que fuera siri el papa pero siempre la misma amenaza de proceder al asesinato de preeminentes obispos detrás de la cortina de hierro bombas nucleares sobre las naciones cristianas así como se hicieron en Hiroshima en Nagasaki siempre la misma amenaza hay también en este número una referencia al presidente John Fitzgerald Kennedy que también sufrió los mismos ataques en fin es un número muy precioso esto que les va a hacer reflexionar les va les va a mostrar cuál es el origen de lo que nosotros estamos viviendo porque lo que está pasando no se limita al accionar de Bergoglio que gracias al descaro con que se ha movido muchos han podido abrir los ojos pero hay que saber hermanas que esto se remonta exactamente a la muerte del Papa Pío XII como hemos nombrado en un video anterior en el canal Maranata el mismo el mismo Monseñor Viganó que muchas de ustedes tienen en alta estima por eso lo mencionamos el mismo Monseñor Viganó ha dicho exactamente que todo este proceso lleva 60 años así que debemos ser conscientes de ello y les dejo acá el material de esta primera parte para que puedan ustedes leerlos con todo detenimiento es fundamental saber esto hermanas porque no podemos recuperar la fe y hacer que toda nuestra vida con las observancias concretas que cada una lleve esa vida tiene que ser realmente coherente y esas observancias tienen que estar acompañando a la verdad a la fe íntegra si no no pasa de ser una mera ilusión terrible estado que no queremos tomar parte dios mediante abundaremos en ya en los temas de cómo se ha ido deformando la doctrina con las conferencias también que vamos a incorporar del padre ramiro rivas vamos a poner los links a su propio canal para que ustedes vayan accediendo a esas conferencias maravillosas es como sentarse a ver una película porque cada conferencia dura cerca de una hora quizás un poquito más y una ilustración maravillosa con fotografías para que nadie le quede duda de lo que ha sucedido lamentablemente no es una película es la realidad pero es necesario conocerla para como digo poder uno defenderse y saber que es necesario recuperar la fe íntegra ponerse a estudiar con la ayuda del señor de nuestra madre dolorosa vamos a continuar adelante cualquier pregunta duda no dejen de comunicarse al mail regina punto martir un 20 arroba gmail punto com enseguida vamos a responder todo lo que necesiten que el señor nos bendiga a todas las de o le o ¡Gracias!